QDM Estoy descolocado, tengo que cantar Mis demonios han hablado, tengo que espantar Dime cariño mío, si te pasa igual Que cuando tienes algo, sientes que se va Yo no quise que fuera, pero fue y será Las cosas de la vida, ¿quién las detendrá? Te quiero aquí a mi lado, en ningún sitio más Recorreremos juntos el camino a casa Donde todo se esconde en la oscuridad La paz es el camino y mi necesidad Me siento tan dolido, no puedo callar Y un lamento lejano vende a escuchar El eco de mis gritos perdido en el mar Naufrague puesto unido, llevo la marca Del inocente que cayó por su debilidad En la trampa de un mundo al que quiso ganar Tú que me escuchas siempre y sientes igual Abierto está mi corazón, un palpito brutal Me advierte que el destino es tu voluntad A mí ser instrumento de tu verdad Y cada día que pasa, te siento más y más Es un dolor del alma, una herida abierta Quiero saber qué está pasando, yo no entiendo nada La vida me ha cambiado y mañana será mañana Espíritu del cosmos y la dimensión Demuéstrame el afecto y concédeme el perdón Estoy descolocado, tengo que cantar Mis demonios a un lado, tengo que espantar Dime cariño mío, si te pasa igual Que cuando tienes algo, sientes que se va Dime cariño, sientes que se va Verde, te pasa igual Oordaje, me escribite placer Cú� magua, criando